Hola, muy buenos días. Con todos es un placer saludar. Saludar esta mañana del día martes 19 de marzo, a cinco días del comicio, al que estamos convocando todos los medios de comunicación, en primerísimo lugar a cumplir con el deber cívico y a ejercitar una tarea de selección ciudadana lo más importante y trascendente que podamos. Desde nuestra perspectiva, porque no queda más, tenemos que confiar en los ojos virtuosos, en las sensaciones que cada uno de los candidatos, las figuras alcaldicias de prefectura, y también esta gente que puede demoler a un alcalde, un elenco de malos concejales, un colegio de asesores, porque en eso se convierten al final los señores concejales y consejeros, lo pueden arruinar al candidato. Y si los escogió a ojo de buen cubero, el pobre alcalde electo o el pobre prefecto electo en cualquier zona del país, a veces cosecha un adversario macanudo, un potente enemigo. Hemos visto en estas etapas electorales y políticas lo que ha ocurrido. ¿Usted tendrá, le preguntamos, a Jorge Yunda, distinguido candidato a la alcaldía de la capital de la República, usted, quien sabe, tendrá o atravesará por esos problemas? Jorge, bienvenido, muy buenos días. Me placer tenerlo acá. Gonzalo, muchas gracias, buenos días a toda su amable audiencia. Una gran reflexión en lo que tiene que ver quiénes están detrás de una candidatura. Quisiera comenzar diciendo que en mi lista de concejales, usted no encuentra parientes míos, no encuentra compadres, no encuentra comadres. Nos hemos rodeado de profesionales. ¿El general Moncayo tendrá compadres de adentro? Yo no sé, la verdad, yo lo único que hablo es por nuestras listas, por mí, por lo que hemos hecho. Tenemos profesionales con títulos de cuarto nivel. Un título no le hace a una persona, pero ayuda muchísimo tener una formación académica. Estamos con decanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, decanos de la Universidad de los Hemisferios, estamos con profesores universitarios de la San Francisco, estamos con profesoras universitarias, estamos con gente profesional. Eso para mí es importante decirle a la ciudadanía que hay un compromiso de ciudad y un compromiso de profesionales, hay un plan de trabajo sin esas deudas políticas que pagar a nadie, a un partido político, o tener que la cuota aquella de las plazas de empleo que son tan sagradas desde el punto técnico profesional, tener que recurrir a los amigos o a los militantes, eso debe ser parte del pasado. Así es. La capital es una ciudad, y se refiere naturalmente al importante conductor de opinión, es un columnista que se aprecia de serlo y es un gran maestro para todos. El señor economista Washington Herrera tuvo una vinculación con la administración Correa, usted recordará, fue ministro en algunas latitudes del gabinete del periodo de Rafael Correa. Washington Herrera dice lo siguiente, no sé qué opine, nuestro invitado, Jorge Yunda. La capital es una ciudad envejecida, mal mantenida, abandonada, por cuyas calles destruidas circulan medio millón de carros. Es necesario un presupuesto acorde a su importancia nacional a base de nuevos ingresos y de la liberación del pago de la deuda para el metro, que debe cancelar o debe pagar el propio gobierno, sugiere Washington. El nuevo alcalde y sus ediles necesitarán un programa para repavimentar por lo menos la mitad de la ciudad mediante la creación de nuevos ingresos y de préstamos internacionales a plazos muy dilatados, muy largos, ¿no? Bueno, buen consejo, pero agrega además, el nuevo alcalde y sus ediles necesitarán un programa para, ya lo dije, todos los parques para el disfrute de los habitantes deben ser casi inmediatamente modernizados, envejecidos y los monumentos culturales mantenidos, si es que hay una suerte de mantenimiento de los monumentos. Con esto, y si sigo leyendo, Quito está hecho un desastre. Estéticamente es una ciudad que se ha mantenido a título de que están haciendo un túnel interesante, veamos a quiénes va a servir, digamos, esa vía de comunicación. Tal vez no era el momento, tal vez Odebrecht se preocupó mucho del joven y le dijo, mire, haga un metro, le damos haciendo el metro, le financiamos el metro. Eso salió claramente en Cinemascope y a todo color. Ahora nos deja con semejante deuda. Y bien dice, creo que yo le encontré ayer, Quito queda con las manos atadas. Yo esto le voy a repetir también, porque hoy por coincidencia, el señor general Paco Moncayo, quien se deja advertir como el primero en las encuestas, y Jorge Yunda estuvo de primerazo un montón de tiempo, por lo menos las consultorías contratadas por el general Moncayo, que son varias, entiendo que él nos explicará si son varias o es una sola, pero yo les leo como que son algunas. Las consultorías del general Moncayo y suyas, realmente también les deben decir los asesores económicos, especialmente, oye, Jorge, no sé qué vas a poder hacer, sé previsorio, cuidadoso, en lo que ofrezcas, porque nos van a dejar con las manos atadas, súper endeudados y con las manos atadas. Esto no le ha dicho ningún periodista al pueblo de Quito, yo lo digo. Y lo digo por una necesidad, porque quieren pasarse de listos, muchas gentes. Ah, pues ya inauguré, me subí con el presidente, recorrí una parte de tan interesante obra, porque no deja de ser interesante la obra, pero veamos a quién puede otorgar un servicio eficiente y masivo, masivo, porque siempre han habido los cambios, aprovechados por la gente de clase media, media alta. Nosotros tienen vehículo, o tenemos vehículo propio, no somos tampoco de clase altísima, no, vivimos en la clase media, con costumbres y gastos de la clase media. El terno de, que está utilizando nada más, el candidato Yunda, está bastante impresionante, se deja impresionar. Bastante clase media, ¿no? Sí, sí. Del maestro Narváez, aprovechando para saludarlo. Ahí se coce los rojos. Sí. Perdón, le elaboro estos elementos para que usted nos deje saber qué preocupaciones tiene respecto al programa de financiamiento de un macadudo proyecto de gobierno para la ciudad, elaborado a veces con copia exacta de algunos libros que yo conozco. Creo que le ayudó a ser el compañero guarderas, su compañero, y mi compañero de baño, el caballero que está inaugurando al principio de su lista de concejales. ¿Qué nos dice de todo esto que le elaboro para que de rienda suelta sus aspiraciones de explicar? Hay otro elemento. ¿Quién le puso a usted la zancadilla de la otra candidata del correísmo, si usted era el único? Jorge Yunda, explícale a la ciudadanía si es tan amable. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Yo concuerdo que estamos con una ciudad insegura, una ciudad caotizada por el tráfico, una ciudad sucia. Quiero primero decir que nosotros no hemos colocado banderas plásticas, ni hemos colocado propaganda en la vía pública, ni en los postes, ni en los puentes peatonales. Creo que si estamos luchando por llegar a una alcaldía y arreglar el tema de la basura, no podemos poner la toneladas de basura en publicidad que espero y hago un llamado a todos los candidatos que la retiren después del 24 de marzo. Lo mismo, no hemos hecho caravanas para cotizar más la movilidad en la ciudad de Quito. Sí considero que tenemos una ciudad sucia, una ciudad insegura, una ciudad desordenada que necesitamos nosotros tomar... Una ciudad avejentada. Una ciudad avejentada, una ciudad muerta, una ciudad que no ofrece nada al turismo, más bien los índices delincuenciales me preocupan mucho como ciudadano, como padre de familia, como candidato ahora. Ese es un tema que nosotros hemos puesto como bandera de lucha porque los demás temas tienen solución. La basura tiene solución, la movilidad, generar empleo. Me parece que es importante a través del turismo, pero primero tenemos que solucionar el tema de la seguridad y declararle con estadísticas a Quito la ciudad más segura del Ecuador. Estas declaraciones, ¿con qué dinero se va a financiar? Bueno, nosotros pagamos una tasa de seguridad, Gonzalo. Encima, el alcalde es el líder de representante de una ciudad que tiene que engranar con los demás estamentos para poderle ofrecer a una ciudadanía a donde a plena luz del día a unas cuadras de aquí mataron a una persona saliendo de un banco, a un turista ruso lo han apuñalado por estar tomando fotos en el centro histórico. Hace unos días, felicitaciones a la Policía Nacional, liberaron a un chico de 20 años que lo secuestraron y pedían 200 mil dólares de recompensa. Esa industria macabra del secuestro que ya parecía que no la teníamos comienza nuevamente a resurgir y eso es gravísimo. Una ciudad que camina con miedo, un transporte público donde tienes que cuidar el celular, las damas, la cartera para no ser cortadas, etcétera, etcétera. A mí personalmente me han robado tres veces la casa, me han robado inclusive en el trabajo donde yo desarrollo un programa radial durante muchos años. Entonces creo que esta ciudad de miedo, esa ciudad de zozobra, es importante decirle que tenemos un plan de trabajo coordinado con todos los estamentos del gobierno nacional, inclusive del gobierno provincial, del gobierno seccional. Tiene que ser importante decirle a la ciudadanía que vamos a trabajar. ¿De qué manera se ha hecho la coordinación con estos organismos? ¿Usted ha conversado con la policía? Bueno, nosotros estamos con ese liderazgo, por ejemplo, la Policía Nacional ya no da tránsito, ahora está a cargo de la seguridad, se han implementado más efectivos, hay que coordinar con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, el delincuente sabe que si usted y yo nos compramos un arma para defendernos... Pero es la policía es de algunos concejales que les exigen a los regentes que cobren multas para que le dejen por lo menos el 50% al concejal. ¿Qué va a hacer usted con esos estamentos corrompidos del municipio? Hablo de la Policía Nacional, desde luego que la Policía Metropolitana, los agentes metropolitanos de control, los agentes de tránsito, el ECO 911, yo creo que, por ejemplo, ¿a quién le compete el control de armas? A las gloriosas Fuerzas Armadas, ya no tenemos guerra con ningún país, gracias a Dios, ahora tienen que luchar contra estos nuevos enemigos, la delincuencia, el microtráfico, el narcotráfico, me parece que son temas importantes de liderazgo de un alcalde para lograr una ciudad segura. Pero la ciudad está no tan segura que digamos, y el resultado de una gestión de muchísimos años lo ha llevado a cabo el Capi Zapata, que está de candidato y casi seguro y electo prefecto de la provincia de Pichincha. ¿Usted qué resume de su actuación en el tema de la seguridad, especialmente en la capital de la República, Jorge? Bueno, yo creo que si la gente se orienta, los jóvenes pueden analizar los planes de trabajo, pueden analizar la trayectoria de cada uno de los candidatos y orientar ese voto es importante porque no podemos pensar que alguien va a solucionar la seguridad cuando ya tuvo la oportunidad de estar en una Secretaría de Seguridad y le ha convertido a la ciudad la más insegura del Ecuador con todos estos problemas que hemos... ¿Qué estadísticas tiene usted a mano que... Primero, Quito es la ciudad que tiene... ...semejante calificación de la ciudad más insegura. Totalmente por la percepción, por las estadísticas y por todos los eventos que ni siquiera se denuncian porque yo personalmente he denunciado las tres veces que me han robado la casa y me han dicho que van a mandarme un fiscal, un agente para hacer las investigaciones y nunca envían, nunca se hacen nada, nunca llega... Entonces, yo creo que... Eso está mal manejado. ¿Qué piensan ustedes? Mal manejado. Por eso yo le decía que el liderazgo de un alcalde es justamente con todos los estamentos gubernamentales, con la tasa de seguridad que pagan los quiteños, que pagamos los quiteños, invertir en seguridad porque a veces se van a las arcas fiscales y terminan justamente con ese gasto de dineros públicos en donde usted tiene en la administración actual cuatro millones de dólares de un cantante que vino a hacer un concierto de cuarenta y cinco minutos y que no se prioriza la seguridad, la vialidad, la movilidad, no se prioriza la salud, la educación, en donde usted gasta noventa millones de dólares en publicidad para mantener la imagen del alcalde arriba cuando la mejor publicidad son las obras que puede hacer un funcionario público, que puede hacer un alcalde, que puede hacer un prefecto. Sí, pero ¿de dónde piensa financiar obras de infraestructura y un mecanismo humano que lidere, digamos, esta búsqueda de soluciones al problema de la inseguridad, especialmente en los barrios populares, donde el que se pasa de las siete y media u ocho de la noche puede resultar o sus familiares deben estar atentos a contratar una funeraria. Perdónenme que le pongan esos términos. No, y no está exagerando. La pobre gente sufre lo indecible en los barrios populares. ¿Verdad, ecuatorianos, de todas las latitudes que han venido a Quito, que ustedes tienen que aproximarse por lo menos a su casa no pasadas las siete, ocho de la noche, porque de lo contrario, así de simple, lo matan. Mire que como padre de familia, inclusive cuando yo tengo hijos jóvenes que salen propio de su naturaleza, a un evento, de su edad, a una fiesta, uno está con el corazón en la mano y Quito tiene uno de los porcentajes más altos de desaparecidos, de jóvenes que han muerto con escopolamina, con guanto. En esas circunstancias yo pienso que para poder solucionar todos los problemas que son solucionables, tenemos que trabajar en una ciudad segura. Ese es nuestro compromiso, nuestra plataforma de lucha. Usted bien lo ha dicho, la ciudad está... ¿Dónde usted ha investigado cómo viven los barrios populares? Porque nos hemos mudado a barrios de clase media, 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 media alta y nos sentimos o a veces percibimos y decimos pobre gente cuando pasamos con nuestro vehículo por determinadas barriadas y las vemos abandonadas de todo tipo de seguridades. La gente tiene que librar batallas de sobrevivencia todos los días, por eso yo le pregunto al candidato Jorge Yunda, ¿qué va a hacer por la seguridad de la gente pobre que va a votar por usted? Bueno, yo debo decirle a los ciudadanos, yo soy un migrante a los nueve años de edad, muy niño, me radiqué en el barrio San Roque, un barrio con altísimos niveles también de inseguridad y que no lo han podido solucionar hasta el día de hoy nosotros hemos vivido Nos queremos en San Roque, usted tiene ahí una deuda Sí, claro, por supuesto, ¿qué piensa hacer con San Roque? Por ejemplo, el centro histórico San Roque es la capital de Quito, entre la Tola y San Roque se disputan la capital de Quito creo que ahí hay que tener un centro histórico totalmente apto y seguro para recibir al turista con una añadidura de cultura de música de arte de danza de artes plásticas de escuela quiteña Pero eso tenemos que hacer en la radio no en la alcaldía Tenemos que hacer en la alcaldía Tenemos que hacer esas grandes obras que no solamente son de cemento sino de gestión de administración gerencial Nosotros estamos convencidos de que Quito tiene un potencial para recibir cuatro millones de turistas Santiago de Chile recibió seis millones de turistas Lima recibe cuatro millones de turistas Bogotá dos millones de turistas y cuando nosotros tenemos el centro histórico más grande ¿Cómo le recibimos? Claro, con un centro histórico con orines con prostitución con indigencia con alcoholismo con grafitis sin mostrar absolutamente nada Es el peor enemigo que tiene la capital Totalmente Totalmente Entonces esos son los temas que hay que solucionarlos para recibir inversión nacional inversión internacional para recibir turismo Yo quiero proponer una meta de recibir cuatro millones de turistas en el periodo para la ciudad capital que eso solucionaría una plaza de empleo juvenil y movería la economía enormemente en nuestra capital Esa captación de cuatro millones ¿Cómo le calcula? ¿Y qué va a ser con cuatro millones de turistas viendo y viniendo ingresando y saliendo de nuestra urbe? En el periodo En el periodo Ah, en el periodo En el periodo Yo creo que esa es una meta bastante razonable en donde nosotros creemos que Quito ahora ni siquiera es destino turístico Mire que al frente del aeropuerto de Tababela se ha construido un hotel y en buena hora que se construyen pero el extranjero el turista llega al aeropuerto de Tababela se cruza al frente duerme en el hotel al frente otra vez al otro día coge el avión y se va a Galápagos ya ni siquiera entra Quito Camina Camina cuadras Sí, camina cuadras ya no entra Quito He visto aquello Porque claro hay una ciudad insegura una ciudad que googleas está con problemas de delincuencia una ciudad sucia una ciudad que no te ofrece ningún atractivo yo considero que el turismo es una oportunidad para generar empleo a corto plazo no le veo otra solución a corto plazo ojalá a mediano y largo plazo podamos crear una ciudad de oportunidades de inversión que para eso también vamos a trabajar pero el turismo me parece que es lo más corto que se pueda generar una importante inversión nacional y extranjera Roberto Aguilar que escribe para el diario El Expreso y creo que es parte de los cuatro pelagatos también Roberto este nace en esto y grafica la situación como queda Quito con manos atadas me van a perdonar pero es una fracción de una crónica de interpretación que Roberto la dio a conocer hace algunos días dice paradójicamente nunca la ciudad esto que sirva también si me está escuchando el general Moncayo para no repetir la lectura porque es una crónica doliente realista no le acusemos de nada a Roberto Aguilar yo creo que se queda corto incluso en algunos subtemas que él aborda en esta crónica nunca la ciudad había invertido tanto dinero con el supuesto objetivo de solucionarlo el tema de la movilidad en la capital alrededor de dos mil quinientos millones de dólares terminará costando la mega obra que ocupó a dos administraciones municipales y que se va a inaugurar este año ya lo inauguraron a ir justamente en metro de Quito es el regalo envenenado que el nuevo alcalde heredará a sus predecesores que son en suma dos regalo envenenado cerca de cuatrocientos millones de dólares tendrá que destinarle el municipio en los próximos cuatro años cuatrocientos millones cien millones anuales por eso yo me desespero por el tema de financiamiento de la gestión de cuatro años de ustedes cualquiera que salga elegido el subsidio de un pasaje que según los cálculos más optimistas está hiper subvalorado señor Rodas usted ha subvalorado el pasaje eso cuesta más la tarifa de cuarenta y cinco centavos que se pretende fijar va a depender de que el metro consiga movilizar a cuatrocientas mil personas al día y no está claro que se llegue a tanto imagínense ustedes lo urgente es la ejecución de políticas públicas que desintensiven el uso de los vehículos privados la situación es crítica el sesenta y dos por ciento de los quiteños se moviliza en transporte público frente al veintitrés por ciento que lo hace en sus propios carros sin embargo estos sin embargo alrededor alrededor del once por ciento a ver a ver me perdí en esto sin embargo estos ocupan alrededor del setenta por ciento del espacio de las vías los que solucionan menos para este veintipico por ciento se toman las vías ocupan todas las calzadas este es un elemento que habrá que reflexionar pero no estoy para un curso intensivo el tema sigue siendo económico las manos atadas por eso es que digo yo ayer decía al conjunto de candidatos más jóvenes que ustedes o por ahí andir con usted no le no le quiero hacer veterano al paisano paisano porque porque somos paisanos bueno usted es de la provincia de imbabura usted es de por acá yo vengo de la provincia de chimborazo yo migré a los nueve años de edad pero en todo caso colegas de haber tenido esta maravillosa actividad de la comunicación y vecinos y vecinos bueno entonces señor yunda vuelvo como les decía a los chicos que me dieron una gran impresión están muy bien preparados no hay a quien quedar diría yo pero parece que ustedes han decidido no ofrecerles el turno no en su caso sino en el caso del general moncayo que lo diré en breves instantes esto que anticipo esta gente quiere trabajar con otros aires con otros planes especialmente por el financiamiento de la ciudad usted como piensa financiar la solución soluciones en plural de toda la conflictividad capitalina que 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 complicado es el escenario que ustedes van a asumir no bueno gonzalo es justamente las decisiones que tome el burgo maestra en su debido momento miren que nosotros teníamos un aeropuerto en donde con 25 centavos llegábamos a la puerta del aeropuerto y el pasaje a guayaquil costaba 40 dólares y tenía la familia de clase media muchas veces la clase popular la posibilidad al menos de viajar una vez al año a una ciudad costeña a visitar a familiares y amigos hoy los 40 dólares le sirven solo para llegar a Tababela y el boleto aéreo supera los 500 dólares en los feriados y mucho más y no compra a tiempo construyéndose el aeropuerto más caro del mundo aislando totalmente del turismo a una economía que no es asequible como para poder tener inversión en ese aeropuerto que se hicieron primero el aeropuerto y después las vías costó 1500 millones de dólares lo que usted dice del metro es igual yo quisiera no quisiera hacer el agua fiestas de lo que ha salido en la prensa que bonito el color que bonito los vagones que bonito el metro pero evidentemente ahí hay más de 2000 millones de dólares en donde le ha costado el humo haciendo mal las cuentas porque haciendo bien las cuentas es muchísimo más muchísimo más donde le ha costado un ojo de la cara y la mitad del otro de la ciudad de Quito y no va a solucionar la movilidad perdonen que sea ¿y usted va a disimular esa falta de de pagos esas cuentas mal hechas del costo de por supuesto que hay que ¿usted va a disimular o a fiscalizar? por supuesto que hay que fiscalizar nosotros tenemos la propuesta ¿quién podría estar disimulando eso? yo la verdad cada candidato tiene la altísima responsabilidad de fiscalizar lo que se ha hecho con el dinero del pueblo quiteño no se puede soportar una obra que tenga sobreprecios ya estamos soportando las decisiones mal tomadas porque con 400 millones hubiésemos arreglado el transporte público terrestre y se hubiese aplazado un poco más el tema de la obra del metro porque lo que usted dice es verdad hay un endeudamiento importante pero yo quisiera darles también una buena noticia a los quiteños cierto es que está endeudado cierto es que no hay presupuesto pero es una gran oportunidad para invitar a la empresa privada tenemos esas posibilidades de alianza pública privada de una alianza estratégica posiblemente de una concesión en donde prime los servicios y prime los intereses de la ciudad hay una invitación a la empresa privada ahora también se podría el metro por ejemplo declarar una obra de interés nacional en donde se le invite al presidente de la república a decir quito también merece un aporte del estado porque quito es una de las ciudades que más impuestos paga que más genera entonces hay que decirlo ya se ha hecho ya se ha hecho en la ciudad de guayaquil me parece que quito ha sido olvidado quito ya ha perdido ese liderazgo político un liderazgo propositivo no un liderazgo bravucón pero con la ciudadanía tenemos que reclamar también al estado central que le atienda a esta ciudad que tiene problemas de basura problemas de movilidad ahora el tema del transporte público hay que seguirlo solucionando para que funcione el metro tenemos que seguir creciendo hasta Machachi hasta el valle de los chillos hasta Cumbaya de Tumbaco hacia la mitad del mundo hacia Calderón hacia Carapungo ahí va a solucionar el tema de la movilidad ahí vamos a incentivar el uso del vehículo porque lo que tenemos que hacer es siempre solucionar con el transporte público para que el ciudadano deje el vehículo en casa o deje el vehículo en los extremos de las ciudades o en los ingresos a la ciudad bueno ¿hacia dónde apunta su franca tributaria de endeudamiento vuelvo a preguntarle y a esto de exigir a los gobiernos que se turnen potencialmente en la administración nacional un trato más igualitario que el que han tenido con la urbe guayaquileña bien por ellos bien por ellos pero en cambio hemos visto el progreso de Guayaquil geométrico y el retraso aritmético de nuestra ciudad esta es la parte que algunos tienen desconfianza de su administración porque dicen no no y de la del general Moncayo también y la de todos pero no nos acolitan con programas que puedan ser vendibles al sector privado a grandes compañías que podrían venirse a hacer cargo unos años de complementar obras de gran infraestructura para la atracción turística y la atención a los visitantes es decir aquí necesitamos macros planes otras visiones si cabe el término usted tiene otras visiones para Quito totalmente yo vengo del sector privado en mi actividad he tenido toda la vida dedicándome al microemprendimiento al emprendimiento a la empresa en mis actividades que he podido desarrollar yo he podido generar una plaza de empleo actualmente de 400 personas esa administración esa experiencia en la empresa privada quiero llevarle la eficiencia la eficacia hacia la empresa pública me parece que decía que estos son los momentos en donde no hay dinero uno tiene que ser más recursivo y ahí la invitación a la empresa privada yo creo muchísimo la empresa privada nacional e internacional en el mundo lo que más hay es dinero Gonzalo queridos amigos oyentes cuando hay reglas claras cuando hay seguridad jurídica cuando usted le invierte con transparencia le invita al empresario estoy seguro de que va a hacer muchísimas obras y que en realidad ahí es una muy buena oportunidad para la alianza público-privado repito para la alianza estratégica para una posible concesión creo que hay que seguir creciendo con el metro ya está ahí yo le pido al señor alcalde actual que por favor cree un departamento de cultura metro porque también ya se está haciendo para cuidar la obra que más dinero le ha costado a los quiteños que ya lo grafitearon antes de que funcione que va a pasar lo van a rayar van a escupir en el piso van a romper los vidrios van a destruir las instalaciones entonces yo creo que hay que crear un departamento de cultura metro que se enseña a la ciudadanía a cuidar una de las obras que más dinero nos ha costado y que hay que seguir creciendo con el metro para que sea una solución de la movilidad hoy por hoy tal vez un 8 o 10% alivianará un poco en cierto sector porque son 22 kilómetros nada más pero hay que seguir creciendo porque caso contrario hace lo mismo que hace el trole por encima de la vía va a ser por debajo y lo que usted dice es verdad por novelería los primeros meses van a transportarse todo mundo pero luego vamos a ver si es que se va a poder tener esos 400 mil pasajeros porque si es 200 mil pasajeros viene un problema grave de la tarifa que se pueda cubrir la única solución sería dice usted la concesión la solución sería declarar a esta obra de interés nacional para que el gobierno también se involucre también se debería se podría hacer una empresa mixta se podría analizar también una posible concesión pero hay que darle soluciones económicas en ese sentido soy creyente de la inversión privada creyente de invitar a la empresa privada también a dar las soluciones a la ciudad de Quito Juan K como le dicen los amigos Juan Carlos Holguín que era uno de los y Juan Carlos Solínez también se refirió a esto entiendo que también Montúfar el doctor Montúfar también estuvo atrás de ejercitar una una respuesta a los contratos laborales que han realizado en el municipio capitalino Juan Carlos Holguín hizo la siguiente relación cuantitativa que vale la pena usted que tenga la bondad de escucharle y hacernos el favor de comentarla lo mismo voy a preguntarle al señor general Paco Moncayo qué va a hacer con esta desmesura en el personal municipal que está laborando desde hace algún tiempo porque el que se va les entregó para que no le friegan la pita algunas dimensiones administrativas que juzgo que usted no lo va a hacer pues es hora de que al municipio de Quito lleguen personas técnicas profesionales más allá de que hayan votado o no por mí pero ya es momento de que en cada una de las empresas puedan estar gente probada técnica profesional no el coidiario no el que llevó en la camionetita sus banderas para la campaña no el pariente no el amigo no la cuota política porque lo que va a pasar es que a los seis meses van a pedir la revocatoria del alcalde hay que levantar y demostrar con eficiencia y eficacia que se pueden solucionar los temas graves que tiene la ciudad vea estas cuentas que nos hizo juan carlos olvin a ver señor olvin yo voy a recibir un municipio con 20 mil 42 trabajadores y servidores municipales adicionalmente a esto 5 mil 500 están con contratos de servicio profesional nosotros queremos dejar una ciudad que tenga menos de 14 mil personas 14 mil personas y que es lo que vamos a hacer Gonzalo para eso 3 mil 100 pipones tiene el municipio de Quito en este momento con ellos sin pena ni gloria entraron en procesos tramposos amañados tanto en la alcaldía de Alianza País como ahora en la alcaldía de Suma ellos se tienen que ir a su casa pero adicionalmente después con los créditos que son muchas veces no afectan a nuestra capacidad de endeudamiento de las multilaterales para jubilaciones anticipadas nosotros queremos pasar con el estatuto autonómico a un municipio que vamos a recibir con 58 instituciones municipales a un municipio con 20 instituciones municipales pasar solo a 6 secretarías y el estatuto nos permite además que con ilusión la ciudadanía en una consulta popular que será el decreto ejecutivo número 1 de este alcalde el llamamiento en 10 meses de esa consulta popular blindemos este modelo de una alcaldía más liviana con más dinero en los bolsillos de los quiteños con menos trámites y menos impuestos para nuestros industriales y seguía algunas ventajas comparativas que él naturalmente en esta campaña no va a poder ofrecer a la ciudad salvo que en estos últimos días en estas últimas horas cambie su proyecto electoral no es decir su módulo de apoyo entonces pero son gente que ha estudiado que ha hecho números que ha trazado con sus colaboradores escenarios factibles y no factibles no usted que se ha hecho en la vida práctica y nosotros tenemos que ser con los números supremamente objetivos si de darnos el lujo de algún algún riesgo correr pero no mayor porque de lo contrario se acaba todo nuestras empresas no son tan sólidas que digamos dependemos de muchos indicadores pero vea Quito necesita de un gran alcalde usted se cree un gran alcalde para la ciudad y por qué Jorge me creo una persona con la capacidad suficiente para invitar a personas con más capacidad que a mí a resolver los problemas de la ciudad si yo creo que en algún momento habrá que hacer una reingeniería de recursos humanos pero yo sí considero que la estabilidad en el trabajador municipal la carrera metropolitana con incentivos económicos la capacitación la educación la tecnificación yo creo que ahí la digitalización para tener el mejor servidor público siempre va a ser la herramienta yo no quisiera entrar a patadas y decir se van todos aquí hay pipones yo creo que hay que analizar en forma técnica caso por caso caso por caso ámbito pero decirles que la estabilidad laboral pero se encuentra pagómetros por ahí claro por supuesto haremos una reingeniería de recursos humanos para saber cuál es la capacidad financiera con la que puede replicar la ciudad o gastar la ciudad usted bien lo ha dicho en nuestras empresas privadas nunca estamos tomando decisiones que perjudiquen a la empresa nunca podemos gastar el dinero que no ingresa entonces eso tenemos que llevarle hacia el sector público porque como no es mío porque finalmente con mi plata puedo hacer lo que sea pero con los sagrados dineros del pueblo de Quito hay que ser eficientes hay que ser delicados cuidadosos transparentes y parte de eso creo que es capacitar a un servidor público ¿cuántos conservadores municipales dijo que habían si hay alrededor de casi 20 mil este servidores públicos en el municipio que hay que invitarlos a cambiar una urbe cinco veces mayor como Guayaquil ¿cuántos tendrá? bueno Guayaquil no llega a los cuatro mil empleados públicos el modelo de Guayaquil también es otro que habría que en algunos casos replicar lo que ha funcionado lo bueno hay que hay que emularlo hay que aprender estimado Gonzalo sin irnos a Europa sin irnos a Canadá en Guayaquil han funcionado algunas cosas eficientemente y hay que traerlos cosa que Guayaquil copiaba Quito hace unos 30 años atrás cuando Guayaquil estaba con baches inundado con malos dolores con delincuencia un favor un favor a Jaime Nebot así como Febrez Cordero tuvo la voluntad política y no se amilanó de pedir a Rodrigo Paz que tenga la bondad de ayudarle y Rodrigo Paz casi fue hasta él mandó a toda su cúspide administrativa enseñarle cómo tenía que manejar la urbe un hombre experimentado en el área privada como era el que le dio la fortuna prácticamente a Novoa el señor León Febrez Cordero solucionar los problemas de la ciudad tienen que estar totalmente alejados de cualquier ideología de cualquier sesgo político de él y de cualquier alcalde de Latinoamérica de Europa yo creo que tenemos mucho que aprender hace unos días me recibió el señor alcalde de Bogotá en donde él ha hecho un trabajo importantísimo en recuperar zonas en donde no entraba ni la luz del día no entraba ni la policía no entraba nadie donde solamente el Bronx de Bogotá lo recuperó ahora hay un parque familiar donde van los niños donde va la familia esas cosas por ejemplo hay que traerlas hacia la ciudad capital de Guayaquil hay que emular hay varios Bronx aquí en Quito por supuesto de Guayaquil usted ha recorrido por allí ha recorrido los barrios si hay una hay una satisfacción de ser candidato también es de haber recibido y percibido todas las necesidades de los barrios que muchas veces han sido invisibilizados o los barrios que han sido utilizados para las elecciones pero que una vez que has llegado a la alcaldía le dicen habla con el asesor del asesor del asesor y nunca más regresan hasta las nuevas elecciones hacia allá tiene que ir nuestra obra y ese es nuestro compromiso estimado Gonzalo ¿qué les ofrece a los pobres de la urbe? oportunidades porque no les puedes vender humo no les puedes ofrecer empleo sino oportunidades generar una ciudad de segura una ciudad limpia a los jóvenes ya no quieren puestos públicos ni puestos municipales los jóvenes además no hay con qué ofrecer tampoco estamos ofreciendo pero los jovencitos de nuestro Quito créame pero créanme todos los candidatos lo que quieren ser es emprendedores no hay quien les quien les instruya en el emprendimiento ese ministerio el cuarto piso del ministerio del trabajo es pura burocracia ociosa ahí el alcalde de Quito tiene que intervenir porque esta ciudad está hecha para el emprendimiento de los jóvenes nuestros jóvenes quieren emprender eso es un buen signo es un buen signo que esta ciudad y los jóvenes quieran emprender lamentablemente las autoridades son la traba más grande para el emprendimiento si usted quiere ponerse una cevichería si usted quiere ponerse una distribuidor de software usted quiere ponerse un salón de belleza le cae SAICE le cae SARIME le caen los bomberos le cae el SREI le cae el seguro social le cae el ministerio de relaciones le cae el ARSA le cae la intendencia le cae todo mundo es una ciudad hiper mega tramitología tenemos que simplificar tenemos que estimular para que se den esas oportunidades y tenemos que capacitar a los emprendedores porque así como hay un alto porcentaje de emprendimiento también un alto posibilidad de fracaso cuando no tienes el conocimiento del mercado cuando no te han dado estudios estadísticos cuando no te ha apoyado tu autoridad cuando te ponen todas las trabas hacia allá tenemos que ir Gonzalo hacia una ciudad destrabada en la construcción en el turismo en todos los sentidos para que sea un atractivo hacia la inversión nacional y a la atracción del capital internacional en esta coyuntura histórica de la urbe cuál es la vocación de Quito la vocación de Quito es una ciudad que hay que recuperarla una ciudad no la vocación para que somos buenos yo creo que hay su gente especialmente su identidad Quito ha sido una capital política rebelde una capital que nunca se ha dejado del poder la vocación productiva ah bueno somos emprendedores creo que genéticamente los ecuatorianos los quitéos buenos vendedores buenos emprendedores vendedores no somos tan buenos como los hermanos colombianos o chilenos ellos tienen más habilidad para las ventas pero el ecuatoriano tiene mucho talento mucha genética para emprender y hacia allá nosotros tenemos que apoyar gracias señor Yunda por haber estado con nosotros doctor me faltó lo de su especialidad que nunca la ha practicado si practique yo soy médico cirujano yo no me dejara ni curar el dedo dicen algunos de Jorge Yunda perdóneme pero yo desde el segundo año de medicina pasé en los centros de salud pasé en los hospitales amo mi profesión todavía que no nos hubiera graduado no me hubiera graduado trabajé en la maternidad y si dura y hora trabajé en el hospital Eugenio Espejo trabajé en el hospital del sur desde luego hace unos años ya no sabe de las dolencias que le digo sé de las dolencias del alma y también del cuerpo y también de la tecnología que hacen falta en las casas de salud si totalmente fíjese que el municipio tiene a cargo la educación tiene a cargo la salud ahí nosotros tenemos proyectos importantes si ojalá algún día haya la oportunidad de hablar de la salud de Quito es una ciudad enferma con diabetes con hipertensión arterial con obesidad con sobrepeso con problemas de colesterol que se soluciona con un tema de incentivar las más de 500 ligas barriales con infraestructura para que la gente haga deporte haga actividad física cualquier disciplina que sea ese es un proyecto de salud pública que nosotros también le estamos impulsando a través de las ligas barriales gracias candidato muchas gracias por haber estado con nosotros el señor general Paco Moncayo viene a continuación tras estos poco más de 10 minutos de comerciales hay que ser transparentes con el auditorio ¿no? hasta que pero viene Moncayo y va a haber una enorme expectativa con el señor general que está liderando las encuestas ¿en qué puesto está usted? porque usted estaba en el primer puesto buen tiempo mire Gonzalo hemos estado en primero en segundo hay otras encuestas que te ponen en tercero otras en cuarto otra en quinto bien traviesos la verdad las encuestas posiblemente es una fotografía del momento a veces no quisiera pensar que se manipula de intencionalmente lo que sí le digo a la ciudadanía es que ese cariño esa respuesta cuando viajamos visitamos caminamos estamos en los barrios en los gremios hay una gran aceptación los jóvenes tienen que estudiar y orientar el voto y yo creo que hay una gran oportunidad muchas gracias usted me preguntó Gonzalo inicio de espacio promocional y publicitario